Hola, bienvenidos de vuelta a Sherry Viaja. Bueno, este episodio va a ser bastante cortito porque voy a hablar solo yo y no quiero que sea un monólogo infernal de dos horas. Cuando estuvimos preguntando de dudas que podrían interesar a las personas de que charlemos en el podcast, una persona me nos comentó sobre hablar de cómo comenzar a planificar un viaje. Entonces, en realidad, yo lo que estaba pensando cuando leía eso era hay muchas cosas por las que uno podría arrancar de la parte práctica pero me parece que la número uno y la esencial, como que la primordial es sacarnos los miedos, porque una de las cosas que principalmente nos trancan a la hora de empezar a planificar un viaje es el tema del miedo. Sé que es un tema que podría sonar muy cliché, o sea, todo el mundo siempre te habla del tema así, del miedo, que tenés que sacártelo para poder salir adelante y poder hacer lo que sea, pero por más que sea un tema mucho al lado, para mí, es como que algo que no caduca es algo que te pueden repetir muchas veces y cuesta que a uno le entre porque, bueno, por algo son miedos, ¿no? Porque los miedos no se salen así de un día para el otro no es tan fácil como que alguien te diga, ay, bueno, dejá de tener miedo y de repente ya no tenés más miedo, ojalá fuera tan sencillo y nada, como que quería un poco desmembrar eso, esos miedos que pueden surgir, por qué y cómo tratar de uno resolverlos para que no los traben al momento de decidir empezar a planificar un viaje. Entonces, ¿qué cosas son las que usualmente la gente tiene miedo cuando va a armar un viaje? Yo creo que, número uno, es la principal cuando vas a hacer tu primer viaje solo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando estás viajando en grupo, o con familia, o amigos que cuando ya tenés vos que hacer todo y no estás en un viaje organizado entonces todo lo que suceda va a recaer en ti y es responsabilidad tuya y, bueno, si todo sale mal, va a ser tipo eso es como que todo, esa presión de tener vos es como cuando estás trabajando para tus propios proyectos y todo sos vos, vos sos el contador, vos sos el de marketing vos sos el redactor, vos sos el... el... con todo, sos todo y... nada yo dije que no se iba a hacer muy largo y estoy tratando de que no se haga muy largo pero bueno, no prometo nada a ver, lo que quiero tratar de expresar es que hay que sacarnos este chip de que todo tiene que seguir perfecto porque no va a salir todo perfecto obviamente hay cosas que van a poder salir mal pero también como cuando estás en el día a día que es lo que trato de que la gente muchas veces entienda cuando uno está en el día a día común y corriente también hay días que las cosas salen bien y hay días que las cosas salen mal y capaz que ni siquiera estás haciendo algo distinto estás haciendo tu rutina diaria pero ese día, no sé, no te paró el bondi el... perdón, bondi, capaz que eso lo entendemos los uruguayos el Omnius para ir a trabajar o... pisaste caca de perro no sé, te robaron un amigo tuvo un accidente y tuviste que ir corriendo al hospital no sé, hay miles de razones que son ajenas a ti que por más que vos creas que tenés todo planificado bajo control puede salir mal entonces lo primero de todo es eso entender que por más que parezca que todo es nuestra responsabilidad no, no lo es hay cosas que obviamente somos nosotros los que podemos influenciar para que salga mejor pero no todo va a ser nuestra responsabilidad y hay cosas que podrían salir mal hay que estar preparado para ello, pero tampoco terrorizarse porque tampoco... porque es lo mismo que en tu día a día si no, no podrías salir a la calle por tener miedo a que cruzando la... de una cuadra a la otra te pisen y sin embargo seguís saliendo a la calle y seguís cruzando un montón de carreteras sin que te pisen esto proporcionalmente es más o menos lo mismo porque muchas personas a veces tienen miedo de viajar solo pensando en todas las cosas horribles que les pudieran pasar o como cuando la gente viaja en avión, ¿no? que hay personas que tienen pánico al tema de los vuelos en avión y en realidad la probabilidad de que te suceda algo malo realmente malo o sea, digo, algo serio no que perdiste el pasaporte o no sé o que se equivocaron en la reserva del hotel y no quedó bien la reserva entonces tenés que ir a otro hotel no, no, algo en serio como que te puedan robar o no sé o que te puedan pisar con un coche o cosas así la probabilidad de que eso suceda es bajísima es tan probable obviamente siempre tomando las precauciones básicas no me vayan, no sé al medio de una favela vestidos de frac y con un celular carísimo en la mano tomando unas precauciones básicas como tomarías en tu propia ciudad o país la probabilidad de que te suceda algo realmente malo es tan baja como que un avión choque o como que en tu día a día normal y corriente pase algo por eso me parece que es algo que tendría que tendría que trabajarse mucho de normalizar que todas esas cosas horribles que te exageran es una exageración también pasa que siempre las noticias malas tienen más resonancia en las redes sociales en los noticieros, en todos lados en los medios de comunicación entonces es lo que más nos llega y nos hace entender que es lo que más sucede y no es tan así del mundo en realidad cuando empezás a salir y te das cuenta que la proporción es al revés hay un montón de personas amables situaciones lindas y bonitas y las malas son las menos si es que suceden ahí es cuando te das cuenta de que capaz que estabas recibiendo mucha información de lo incorrecto por decirlo de alguna manera porque también a veces toda esa información negativa ni siquiera es tan cierta como le hacen a uno creer a ver, como no me quiero ir por las ramas entonces ese es un punto que creo que una forma de soldarlo o sea soldarlo de salir del paso y no quedarte estancado en ese miedo es empezar a hacer algún viaje en solitario algún lugar que no sea muy lejano a tu hogar entonces si no te sentís cómodo sabés que podés fácilmente regresar a tu casa que si es en tu país o no sé en las zonas cercanas a donde vivís sabés que a las malas tenés un círculo de contención que se hace una llamada y vas a tener ahí un amigo o un familiar y eso como que tengas en cuenta que si algo no te no estás saliendo bien te estás sintiendo incómodo va a ser más sencillo para vos poder dar media vuelta y después de a poquito a medida que vas agarrando confianza podés ir probando irte más lejos ir a un país distinto etcétera etcétera y después el otro gran miedo que veo cuando es un viaje más largo o que es un viaje que implica dejar cosas detrás a veces ni siquiera por viajes de placer sino por ejemplo para emigrar para trabajar o para estudiar en el exterior es el miedo de dejar todo lo ya o sea dejarlo hecho todo lo que tenemos construido e irnos hacia la incertidumbre total porque claro pasa que capaz que si tenés 18 años te resulta más sencillo como que irte y ni tanto después podríamos hablar por qué en otro episodio pero digamos que bueno como no tenés tanta vida construida y bla 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 como que te resulta más sencillo que cuando tenés no sé 30 años tenemos miedo de dejar atrás como esa red de contención que hemos creado con el tiempo donde estamos en un círculo conocido de gente de espacios de trabajo etcétera y creemos que si nos vamos y dejamos todo eso atrás eso se va a parar para siempre y no es así primero cuando empezás a hacer otras cosas se abren otras nuevas oportunidades y segundo por qué está esa creencia de que como te fuiste capaz por varios años si regresás no se puede rearmar a ver obviamente van a ser otras situaciones y capaz que hay cosas que tengas que arrancarlas como con un poco de cero o volver un poco para atrás pero no significa que esté todo borrón borrón y cuenta nueva y que nada de lo que hiciste antes sirvió de nada en el caso de que quisieras volver porque no sé te arrepentiste porque no te gustó la experiencia de irte por un tiempo largo de probar estar en el exterior entonces me parece que tenemos que dejar de ver esa situación de vida segura como realmente una vida 100% segura cerrada que si salís de ahí estás tipo abandonando al grupo y nunca más vas a ser nunca vas a poder retomar de vuelta eso no, no es así de hecho seguramente si te vas al exterior por la razón que sea y terminas estando un tiempo largo afuera cambies un montón las cosas que querés hacer de tu vida evoluciones quedas para otras cosas y no quieras volver a lo que estabas haciendo en principio es más quizás quieras volver a donde estabas antes viviendo pero no a lo mismo de cuando te fuiste porque ya tenés otras experiencias otros sentimientos otras ganas mismo por la edad o sea no por la edad de que cuando sos más viejo querés hacer otras cosas sino porque porque uno cambia todo el rato lo que quiera hacer de hecho la gente que se queda fija, quieta viviendo toda su vida en un mismo lugar porque le gusta porque está perfecto que haya gente que no tenga ganas de estar toda su vida viajando es totalmente legal usualmente muchas de esas personas no están toda su vida estáticos en un mismo laburo o en un en un mismo una misma tarea en un mismo proyecto van cambiando van probando cosas nuevas o aunque se mantengan no sé en el mismo trabajo van sentando de puestos empiezan en su vida personal hobbies nuevos o actividades diferentes porque es así somos seres humanos y vamos evolucionando y sucede tanto nos quedemos quietos como salgamos afuera a ver lo que hay afuera que de vuelta siempre que estemos haciéndolo con un poco de cabeza que ni siquiera tenés que quemarte mucho el bocho para armar el plan de tu primer viaje no tendría nada por qué salir peor que si te quedas quieto en tu casa y obviamente después de superar ese miedo lograr o sea lograr sobrellevar el miedo a ese lugar desconocido a esa incertidumbre y dejar todo atrás con las voces a nuestro alrededor que nos estén tirando para abajo porque siempre va a pasar los que también se preocupen por vos estén con la misma mentalidad tuya en un principio de antes de que te animaras a decir bueno me voy y que te digan no pero mira lo que vas a hacer que es muy peligroso etcétera etcétera y muchas veces no lo hacen con mala intención pero no están ayudando a quien quiere tomar hacer el primer paso para salir afuera de viaje así que para cerrar un poquito ya y que no sea muy largo esto porque además me gustaría que es un tema muy interesante y me gustaría hablarlo con más profundidad con alguna persona acá de invitada y que sepa más del tema yo también hablo de lo que entiendo como desde mi experiencia y de lo que he hablado con otros viajeros pero siempre está bueno tener alguien que se especialice en el tema que es lo que iba a decir de mi resumen mi resumen es que no te trabes que no dejes que el miedo a lo desconocido te impida hacer las cosas porque al final de cuentas o sea el mismo miedo que tenés de viajar uno lo suele tener para muchas otras cosas y eso hasta que uno no lo prueba no vas a saber si te gusta si no te gusta y siempre es como cuando arrancas un hobby nuevo lo probás y bueno y si no te gusta lo dejas de hacer y listo no va a pasar nada no se van a hundir las esferas porque lo abandones tratar de saber cómo sobrellevar a las personas que te quieren tirar para abajo y decirles de una bien bueno mira yo la verdad que estoy 100% decidido a que voy a hacer esto así que por favor si no vas a apoyarme te pido que simplemente no comentes nada al respecto entiendo que es porque te preocupas por mí pero yo ya estoy decidida estoy tomando las precauciones necesarias y por favor no te preocupes más por mí punto final y nada eso y espero que le sirva a alguien estoy abierta a que me cuenten si están de acuerdo o en desacuerdo o si creen que también hay otras cosas y sí obviamente que ya después de este primer paso cuando por fin tomaste la decisión de salirte de viaje sí empieza la parte práctica de cómo planificar este primer viaje por tu cuenta ahora en los días siguientes se vienen más entrevistas interesantes así que si no les gusta mucho escucharme hablar a mí igual los invito a seguir jerryviaja en las redes en donde estamos instagram tiktok spotify y vox para escuchar el podcast y así pueden estar al día cuando salgan las entrevistas con la gente interesante con la que vamos a hablar muchas gracias por escucharme chau chis chau 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 ch